Me voy a hacer suave aquí porque no tengo forma de coger la curva aquí porque la curva tienes que venir a caer arriba vienes arriba, bajas, baja, baja, baja coge la curva abierta ahí está la vas pegando usted te pega, te pega, te pega, te pega y tienes que operar más con una vez y esto es una velocidad suave no, no, esto es 25 o 30 minutos, nos parece más, pero es más que eso de verdad si, en serio más o menos más o menos coño mani más o menos más o menos ya estamos, ya estamos, ya estamos tengo mucho uso a la gente por eso lo quiero porque tampoco es mucho y se te quedaron en el frente no, ellos saben ellos saben que eres tú ellos no me hubiera quedado no, yo tampoco yo tampoco si yo fuera, yo tampoco lo hago si, si ¿sabes lo que dicen? ahí viene el viejito que está loco y dale con el viejito esto es pollo de broma pero eso es lo que dicen de verdad eso es lo que dicen eso es lo que dicen entonces después dice como tu manejas ah si, porque yo lo vi, ustedes pensan que lo pueden manejar no? este es el problema de ustedes, están locos, porque lo pagan ustedes? la curva esta me gustó igual, esta siguen los carros aquí esto cada vez aquí ah, el viejito este no sabe